Más la rosadita, le dejaste acá, en el frente, sí. A ver la rosadita le puso. Mi abuela le puso eso con la raja rosa, la hizo pintado de rosa, por eso. No, esta es la ruedita que a mí me gusta para Ezeiza. No, esta es la ruedita, después la rogamos, es a huevo, es un timón de un barco. El regador allá. Granadas son, son ricas, te gustan. No se comen esas. Eze no se comen. ¿Por qué? Porque no son, son de palatillas. ¿Por qué? No son para comer las casas. ¿Quién te dijo? Porque esas no se comen. ¿Pobre probaste granadas alguna vez? Probé las granadas, pero esas no se comen. No está la misma. ¿Cuál es la que se hace? Pero yo soy liganilla. Esa es la planta que le regalé mi papá a mi abuela. Para que se pinche lo de, lo de la vez que le ha hablado. Y la tiene igual, eh. Ve a la víbora. Guarda, guarda. Mi abu se está por acá va la batería. Esa es el fondo. La fileta. La fileta está buena. Está buena la fileta. La fileta está mi abuelo. La fileta está mi abuelo. El mantrón quita está mi abuelo. A tu derecha. Está buena. ¿Estoy saliendo tu abuelo? Sí. Gracias. ¿Estoy filmando? Estoy filmando. No, estoy filmando. Estaba bien.